Hicimos siete kilómetros, una cosa así, fue una paliza. Agáchate a coger algo, levántate, agáchate, levántate. Que va a haber 4G ahí, ahí no había nada, vamos. Mira, me di un madrugón que no estaban puestos ni los árboles. Vamos, como un tomate, o sea, todo quemado. Acabé con los pies llenos de ampollas, tengo señales, ¿quieres que te lo enseñe? No, 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 gracias. Y este año, ¿vuelvo? Y me voy a llevar a mis amigas y todo. Yo, la primera allí.